Esto es en vivo en el Senado, en lo que será la última sesión con la conformación que tiene hasta hoy. Porque hoy asumieron las bancas, quienes van a ocupar las bancas que fueron elegidos el pasado 14 de noviembre. Había como repasado más temprano un temario muy amplio. Esto sucede en este momento, en vivo, allí, en el Senado. Pero hubo un hecho hoy que causó conmoción en todos. Y estoy refiriéndome a la renuncia del Senador Esteban Bullrich, quien ya hace un año fue diagnosticado con ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Hoy presentó su renuncia, lo hizo con un mensaje que estaba grabado. Hubo devolución y acompañamiento por parte de representantes de todo el arco político. Por supuesto que incluso le ofrecieron seguir participando vía remota. El informe de Magali Aren. Las primeras dos horas de esta sesión estuvieron dedicadas a las despedidas de los senadores que hoy terminan su mandato. En ese momento se hizo oficial la renuncia del ahora ex senador Esteban Bullrich, que decidió dejar su banca a raíz de la enfermedad que padece, ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Dijo que deja la actividad legislativa, no así la política, que lo hace con profunda tristeza. Y la verdad que fue un momento tremendamente emotivo, no solo ahí en el recinto, sino también aquí en el resto de los salones en donde los periodistas cubrimos esta sesión. El senador Mayams le propuso y le ofreció a Bullrich repensar su decisión. Él dijo que no, que era irreversible. Y el momento realmente también tuvo una particularidad, que fue que Bullrich pudo contestar y hablar a raíz de un sistema, de una nueva tecnología que se llama My Own Voice, que le permitió a él tipear lo que quería decir y que su propia voz responda esas palabras. El senador aprovechó esta oportunidad, su última sesión, para proponer sobre tablas un proyecto vinculado a la educación. Desde que entré a la política, hace casi 20 años, siempre intenté ser fiel a mí mismo. No mentirme, hacer lo que sentía justo, aunque no fuera conveniente. Hoy, en este recinto del que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo. Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre, siempre, siempre debe estar por encima de los intereses personales. La realidad me impone esta decisión y la ELA me ha enseñado, fundamentalmente, a aceptar la realidad. Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero anunciar mi renuncia al cargo de senador por la provincia de Buenos Aires. Ser parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes, impensados y desafiantes de mi vida política y de mi vida en general. Renuncio a mi banca con mucha tristeza y mi última actividad legislativa es un proyecto de ley de educación inclusiva por el que pido tratamiento sobre tablas que busque igualar oportunidades y que, como todo lo que he hecho hasta ahora en mi vida política, intenta dejar de lado egoísmos y vanidades para buscar el consenso. Todos hemos sido culpables de gobernar con tapones en los oídos, todos, nosotros también. No hay más tiempo para eso. Nadie tiene más tiempo para que juguemos a no ponernos de acuerdo. Hay que dialogar y escuchar con el corazón y la mente abiertos y encontrar puntos de equilibrio a partir de los cuales vayamos asentando las bases del país que queremos ser. Será a partir de ahora sin mí, pero sepan que aunque no esté, estaré. Que la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Bueno, muchas gracias y hasta siempre. Gracias. Gracias. El aplauso cerrado para Esteban Bullrich. Luego de un momento muy difícil, acompañado de su familia, llamando al diálogo, a la escucha, pero sobre todo me parece de esto que pasó hoy en el Senado y que traspasó claramente los límites del Senado, hay que rescatar el costado humano. De eso estamos hablando, eso expone Bullrich y eso exponen también los referentes, insisto, no importa de qué color partidario, de qué partido político cuando se solidarizan, como tiene que ser ante una situación como esta.